Mila el nuevo favorito de Jalil, donde ha estado antes con Sla. Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan continúan progresando con pasos seguros en sus carreras. El dúo está apareciendo frente a la audiencia en las pantallas de televisión con sus exitosos proyectos. La nueva temporada de la serie titulada KZLCK Sorbay, protagonizada por la Turcoglu, comenzará a rodarse a finales de agosto. La serie se encontrará con sus espectadores con su nueva temporada en septiembre. La actuación de Sla y la historia de la serie son esperadas con gran curiosidad por el público. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan, después de dejar la serie Dirty Basket, protagonizará la serie llamada Life Shift. En este nuevo proyecto, las socias de Jalil serán Dilara Xoyeck y Gonka Buslateri. Alper Endu y más, admirada por las chicas jóvenes, y la aclamada Sene Baizel también protagonizarán los papeles principales de la serie. Este sólido elenco demuestra que la serie atraerá a una gran audiencia. La historia y los personajes de Ladrón de la Vida son esperados con gran curiosidad por el público. Las acusaciones de que Sla Turcoglu, y Dilara Xoyeck son amigas cercanas también están en la agenda. Puede ser que Sla quisiera convencer al productor hablando con Jalil sobre el hecho de que Dilara protagonizó la serie Life Shift. Esta estrecha amistad puede tener un impacto positivo en el proyecto en términos de cooperación y armonía. El hecho de que Sla haya dado ese paso para apoyar a su amiga una vez más revela el valor que le da la amistad. Los nuevos proyectos de Sla Turcoglu, y Jalil Ibrahim Yeehan están siendo seguidos con gran interés por sus fanáticos. En particular, la actuación de Sla en la serie Cranberry Sorby, y el papel de Jalil en la nueva serie Life Shift se mencionan con frecuencia en las redes sociales. Los fanáticos esperan que el dúo participe en proyectos exitosos y ascienda aún más en sus carreras. Uno de los mayores deseos de los fanáticos es que Sla, y Jalil se reúnan nuevamente en un proyecto. Diciembre. Parece que Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan continuarán entusiasmando a sus audiencias con sus proyectos futuros. Las campañas publicitarias y los nuevos proyectos de Asila muestran lo activa que está en su carrera. Jalil, por otro lado, se está preparando para darle una dirección diferente a su carrera con su nueva serie y otros proyectos. Estos logros del dúo solidifican su lugar en la industria y son apreciados por sus fanáticos. Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan son dos nombres exitosos que se mencionan con frecuencia en el mundo de la televisión. Continúan entusiasmando a su audiencia con sus nuevos proyectos y planes profesionales. Con el apoyo de sus fanáticos, se espera que Sla y Jalil firmen proyectos exitosos en el futuro. El trabajo de la nueva temporada del dúo, y sus planes de futuro son muy esperados en el mundo de la televisión. Las relaciones profesionales de Sla Turcoglu, y Jalil Ibrahim Yeehan en los sets también continúan siendo un tema de curiosidad. El dúo llama la atención por la armonía, y el desempeño que muestran en sus proyectos. Especialmente cuando la actuación de Sla en la serie Cranberry Sorbe y se compara con la exitosa actuación de Jalil en la serie Dirty Basket. Una vez más muestra cuán talentosos, y profesionales son ambos actores en sus respectivos campos. Las historias detrás del set y las relaciones de los actores detrás de la cámara son seguidas con gran interés por sus fanáticos. Tla y Jalil tienen una gran base de fans en las redes sociales. Ambos jugadores hacen felices a sus fanáticos con sus publicaciones, y están muy contentos de sentir su apoyo. Especialmente las acciones hechas por Jalil Ibrahim Yeehan sobre sus nuevos proyectos, y las acciones hechas por La Turcoglu desde el set, y su vida diaria son de gran interés para sus fanáticos. Los comentarios y compartidos en las redes sociales contribuyen al éxito de las carreras del dúo. Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan continuarán sorprendiendo, y deleitando a su público en el próximo periodo. Las campañas publicitarias y los nuevos proyectos de Asila muestran cuán activa y productiva es en su carrera. Jalil, por su parte, se prepara para presentar diferentes personajes e historias al público con sus nuevas series y proyectos cinematográficos. Los proyectos en los que el dúo participará juntos en el futuro son muy esperados por sus fanáticos. La vida privada de Tla Turcoglu, y Jalil Ibrahim Yeehan también se menciona con frecuencia. Los rumores y afirmaciones sobre el dúo están siendo seguidos de cerca por los fanáticos. Especialmente las imágenes del dúo juntos o las especulaciones sobre el otro encuentran un amplio espacio en el mundo de las revistas. Sin embargo, Tla y Jalil no dan mucho espacio a tales rumores al enfocarse en sus carreras profesionales y mantener su compromiso con sus trabajos. Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan continúan teniendo un gran impacto en el mundo de la televisión y las redes sociales. Están dando pasos seguros hacia adelante en sus carreras con proyectos exitosos, relaciones profesionales y el apoyo de sus fanáticos. Los proyectos y planes de carrera del dúo en el futuro son esperados ansiosamente por espectadores y fanáticos. Tla y Jalil continuarán logrando un mayor éxito al consolidar sus posiciones en el sector. Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan fortalecen sus lazos con sus fanáticos organizando reuniones frecuentes con ellos. En un día de firmas celebrado el mes pasado, el dúo se reunió con cientos de fanáticos, y experimentó momentos emocionales debido a su amor y apoyo. Diciembresla afirmó que el apoyo de sus fanáticos siempre le ha dado fuerza, mientras que Jalil enfatizó lo importante que es para ella el vínculo que ha establecido con sus fanáticos. Tales eventos permiten a los fanáticos comunicarse uno a uno con el dúo, ofreciendo la oportunidad de expresar directamente su amor y aprecio. Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan aparecieron con frecuencia en el escenario en las recientes ceremonias de premiación. Ambos actores han ganado muchos premios por sus exitosas actuaciones y proyectos. Tla recibió el premio a la mejor actriz por su papel en la serie de televisión Cranberry Sorbet, mientras que Jalil recibió el premio al mejor actor por su actuación en la serie de televisión Dirty Basket. Durante sus discursos en las ceremonias de premiación, el dúo no dejó de agradecer a sus fanáticos y compañeros de equipo. Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan continúan compartiendo sus planes de futuro y nuevos proyectos con sus fanáticos. Se rumorea que sí la protagonizará una nueva película, y los detalles de este proyecto se anunciarán pronto. Jalil, por otro lado, también planea concentrarse en su carrera musical y lanzar un nuevo álbum. El dúo está constantemente tratando de cumplir con sus expectativas presentando proyectos nuevos y diferentes a sus fanáticos. Esta diversidad muestra una vez más cuán dinámicas e innovadoras son las carreras del dúo. Tla y Jalil participan activamente no sólo en sus carreras, sino también en proyectos de responsabilidad social. Al cooperar con diversas asociaciones y organizaciones benéficas, su objetivo es contribuir a la sociedad. El hecho de que Sila participe en proyectos especialmente relacionados con los niños, y apoye las campañas de sensibilización ambiental de Jalil y muestra cuán sensibles y conscientes son las personas. Al participar en tales proyectos, también logran ser un ejemplo para sus fanáticos. La química entre Sedeca Turkoglu y Jalil Ibrahim Yeehan se muestra no sólo en las pantallas, sino también en la vida real. Si bien el dúo fascina al público con su armonía y actuaciones en proyectos, su amistad y relaciones profesionales también inspiran a muchas personas. Especialmente la actuación natural y sincera que muestran en los proyectos en los que trabajan juntos revela lo buenos compañeros de equipo que son. Tla Turkoglu y Jalil Ibrahim Yeehan ocupan un lugar importante en el mundo de la televisión y el cine turcos. Con sus proyectos exitosos, fuertes lazos con sus fanáticos y su apoyo a proyectos de responsabilidad social, están dando pasos seguros hacia adelante en sus carreras. El dúo, cuyos proyectos y planes futuros son muy esperados, continúa ganándose su amor al presentar constantemente contenido nuevo y emocionante a sus fanáticos. Tla y Jalil continuarán logrando un mayor éxito al fortalecer su presencia en el sector. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios. ¡Gracias!